La expectativa es grandísima con respecto a Campus Party, sensibilizar y evangelizar sobre las nuevas tecnologías, evangelizar a los muchachos de colegio que son los que la quieren, evangelizar a los maestros, a las amas de casa. Nuestra expectativa es grandiosa en cuanto a aprendimiento en TICS, en cuanto a industrialización en TICS. Los contenidos de este año son muy interesantes, hay temas muy claves como temas de videojuegos, temas de ocio, temas de hackers, que creo que van a ser fundamentales para todo el aprendizaje, no solamente para la gente del SENA, sino para todos los 4.500 campuseros que trae este gran evento y somos felices de estar siempre acá. Esperamos siempre pertenecer a este gran proyecto de Campus Party y el SENA líder de tecnología y comprometido con el tema de la innovación en Colombia. Vengo acá para ver qué está pasando con la creatividad de los colombianos, cuáles son las ideas que están circulando por sus mentes, todo lo que están produciendo los jóvenes en materia de innovación, de ciencia, de tecnología, de cultura, de creatividad. Vengo básicamente para eso y para ver qué tipo de alianzas podemos apoyar desde el Ministerio de Relaciones Exteriores. ¡Gracias!